Estamos al aire, con los dos pies en la tierra, y la mirada clavada en ti. Juan Solo sigue creciendo. Hace unos días se presentó en la ciudad de Puebla, en un antro de la zona de Fresópolis, con un éxito absoluto, un lleno a reventar. Pero lo que más me llama la atención es la forma como se le entregan sus fans, la forma como le gritan la forma como corean sus canciones, que me hace recordar a artistas ya muy consagrados. Esto que te voy a presentar brevemente, solamente se le puede llamar de una manera. Solo manera. El centro de la zona de Fresópolis, con un éxito absoluto, un escogeo más la verdad, de las horas de la ciudad. El centro de la zona de Fresópolis, con un éxito absoluto, un escogeo más la idea. ¡Suscríbete al canal!